Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar a FlySpray. FlySpray es una aplicación web para hacerle seguimiento a los posibles errores o solicitudes para un desarrollo. Bien, esto es muy importante cuando son varias personas, es un grupo de trabajo. Los que están trabajando, desarrollando una aplicación, un proyecto, etc. Para que todo funcione organizadamente bien. FlySpray es una aplicación web liviana con una serie de características interesantes. Es totalmente hecha en PHP. Y vamos a ver cómo instalarla en un servidor CentOS 8. Por aquí arriba te debe aparecer la pestañita. De cómo instalar CentOS 8. Y te lo voy a mostrar en este equipo, que es Ubuntu BootGui 20.04.1 LTS. Y vamos a comenzar en este momento. Yo tengo ya mi servidor CentOS preparado. Lo tengo con PHP 7.4. Si no sabes cómo colocar PHP 7.4, aquí arriba te debe aparecer una pestaña mostrándote cómo. Y bueno, vamos a conectarnos por SSH a nuestro servidor CentOS como root. Ya estamos aquí en nuestro servidor CentOS. Voy a ponerle un poco más de tamaño al tipo de letra. Este servidor debe estar actualizado. Bien. Con un comando dnf update. Nos debe devolver que todo está actualizado. Y como puedes ver, con un catetc os release, tenemos la última versión en este momento. Bien. Totalmente actualizado. etcétera, etcétera. Bien. Para que todo funcione bien. Y no tengamos ningún error o algún problema instalando y configurando. Bien. Yo tengo aquí un listado de las tareas que vamos a hacer. La mayoría de ellas. En la medida que vayamos necesitando otros videos de mi canal. Te lo iré diciendo. Y este listado de tareas te lo voy a dejar aquí debajo del video. mientras hago el artículo escrito. Bien. Muy bien. Vamos a comenzar por los requerimientos. Es este listado que tengo aquí. Primero te lo voy a mostrar en Centos 8. Aunque se puede instalar en otras distros. Para este video elegí hacerlo con Centos 8. Ok. Debemos tener un stack LAM. Aquí arriba te debe aparecer una pestañita de cómo activar LAM en un servidor Centos 8. Bien. Aparte del LAM. Por supuesto. Ya te había mencionado que vamos a utilizar PHP 7.4. Y también vamos a utilizar MariaDB instalando su última versión estable desde el repositorio original de ella. Bien. Entonces verifica que tengas estos requerimientos para poder continuar. Muy bien. Ya verificado los requerimientos. Que tengamos Centos 8 actualizado. Un stack LAM. Es decir, Apache, PHP, preferiblemente la 7.4 como te mostré en el video anterior. y MariaDB en su versión más actualizada posible. También. Bien. Entonces vamos a instalar una serie de paquetes que vamos a necesitar para nuestra instalación de FlySpray. Para eso lo hacemos con un comando DNF install. Ok. Instalamos. Te recuerdo que todos estos comandos mientras haga el artículo escrito los vas a poder encontrar aquí debajo en la descripción del video. Bien. Esperamos mientras descarga estos paquetes. Son relativamente pequeños. Realmente 12 megas en total. Ok. Para poder continuar con el siguiente paso que es crearnos una base de datos con un usuario administrador de ella y su contraseña. Bien. Esperamos mientras termina de descargar. Ok. Muy bien. Ya descargó. Ya está instalando. Unos segundos más. Muy bien. Ya terminó. Ahora vamos a ingresar al CLI de MaríaDB para crearnos la base de datos. Lo hacemos con el comando mysql menos u root menos p de MaríaDB. Creemos la contraseña de la cuenta root de MaríaDB. Ya estamos en el CLI de MaríaDB. Ahora vamos a crearnos una base de datos. Esto es muy importante porque aquí va a almacenar la aplicación una serie de parámetros usuarios grupos etc. etc. Entonces esto es muy importante que se realice bien y que la versión de MaríaDB que estemos utilizando sea lo más actual posible para que trabaje bien con UTF-8. Ok. Ya creó la base de datos. Lo siguiente es crearnos una cuenta de usuario con permisos es decir privilegios suficientes para trabajar con esa base de datos. Básicamente este es la cuenta que estamos creando y esta es la contraseña por motivos de este video pues le estoy colocando esa contraseña tan mala pero la idea es que le pongas algo realmente seguro. Bien. Muy bien. Ya podemos salirnos del CLI de MaríaDB y ahora vamos a cambiarnos al directorio Home de Apache en este caso bar www.html y vamos a descargar la última versión en este momento disponible de FlySpray ¿Cómo sabemos cuál es la última versión? Fácil. Venimos a la página de FlySpray al enlace de descarga aunque aquí en el Home nos dice que es la 10RC9 la misma que estoy descargando en el ejemplo pero bueno aquí en descarga vas a tener aquí la información para descargarlo en tgz en zip o en tar.gz básicamente es darle clic botón derecho del mouse y copiar la ruta directa hacia ese archivo lo descargamos con un comando wget es relativamente pequeñito ya lo descargó lo siguiente es descomprimirlo con un comando tar xzvf el nombre muy bien ya lo ya lo hizo ahora vamos a cambiarle el nombre al directorio que creo por FlySpray ya ha cambiado el nombre vamos a cambiarle los atributos de forma recursiva con un comando chainowner menos r que pertenezca al usuario apache al grupo apache bien si damos un ls menos la ya lo podemos ver aquí pertenece apache al grupo apache ok ahora vamos a mover un archivo que sugieren los desarrolladores que eliminemos pero pues yo preferí no eliminarlo sino básicamente colocarle punto alt al final eso lo hacemos con un comando mv y es el archivo FlySpray punto conf punto php bien seguidamente vamos a descargarnos unos módulos con get composer ok y eso lo vamos a hacer cambiándonos primero al directorio de FlySpray bien y ahora ejecutamos un comando c url para instalar get composer ok se lo pasamos a php presionamos enter se descarga get composer si miramos aquí ahora con un ls menos la tenemos este archivo composer punto far pero con un atributo que no es vamos a corregirlo eso lo hacemos con otro comando chainowner apache punto apache y el nombre del archivo composer punto par presionamos a ver verificamos con ls menos la ya está correcto y ahora que sigue bueno ahora vamos a ejecutar ese ese archivo por medio de php para instalar una serie de módulos es muy importante que en este paso tengas tu servidor conectado a internet porque va a descargar una serie de módulos de internet en caso de no tener internet o no estarte funcionando correctamente pues este paso va a dar error bien entonces básicamente es ejecutar un comando php espacio punto slash composer punto par install install le pongo el punto slash para que lo busque en el directorio donde estoy parado en este caso flyspray bien y ahora pues va a comenzar a descargar módulos de internet esperamos unos segundos mientras realiza este paso bien unos segundos más un poquito demorado en este momento bien muy bien ahí ya está descargando los módulos puede ser que en este paso te muestre que alguno de los módulos cambió de nombre o que ya no está en desarrollo y el mismo instalador este mismo asistente te debe sugerir que que módulo es el que debes instalar bien en este caso como ves no ha dado ningún error está descargando todos los que se necesitan todos los módulos necesarios ok esperamos mientras termina bien muy bien ya terminó aquí nos muestra un warning que es que el módulo gusle slash gusle ya está abandonado y nos sugiere utilizar gusle http slash gusle bien pero bueno debajo no nos muestra ningún error y termina sin ningún error ahora lo siguiente ya lo vamos a hacer vía web por lo cual nos devolvemos a nuestro navegador abrimos una pestaña y vamos a navegar a http la ip del servidor o el dominio por supuesto si lo tienes con un dominio siempre y cuando sea localizable por los dns de tu lan o de tu red mi caso está en la 581 slash flyspray slash setup slash bien presionamos enter paso el el primer paso y en el segundo paso preinstalación va a ser un chequeo de módulos en este caso como puedes ver estamos bien aquí en esta parte no te tienes por qué preocupar porque básicamente estos son tres tipos posibles de conexiones por medio de php a la base de datos en este caso usamos mysql y para conectarnos a mariadb si ya tenemos este no vamos a necesitar el mysql bien y menos el de posgres sql por lo cual estos dos errores no nos afecta después vemos que la parte de subida de archivos está on como debe ser y que los directorios estos directorios que se listan aquí están con los permisos que deben estar bien lo siguiente es ir a la configuración de la base de datos y aquí es una parte donde hay que prestar mucha atención porque lo primero es colocar a donde debemos apuntar para que busque el servidor de base de datos en este caso tenemos a mariadb instalado local por lo cual localhost está bien pero si estuviera en otra máquina en otro servidor aquí debemos colocar la ip o el dominio donde vamos a tener el servidor bien lo siguiente es el el módulo que vamos a utilizar está perfecto es mysqli si no tendríamos que cambiarlo ya debería estar aquí disponible bien después vamos a colocar el nombre de la base de datos la tenemos por acá aquí está lo pegamos después el usuario aquí está lo pegamos y por último la contraseña te recuerdo que idealmente coloques una contraseña lo suficientemente fuerte pues por motivos de seguridad bien ahora le vamos a dar clic aquí a ir a la configuración del administrador y este paso se va a tomar un buen tiempo así que vámonos por otro café muy bien ya pasamos la parte de la base de datos y ahora nos vamos a crear una cuenta de administrador pero antes vamos a corregir esto que se ve aquí arribita y básicamente vamos a editar este archivo en este caso la solución que yo le doy es comentariar esa línea que está dando error yo voy a editar el archivo con el editor vi pero también lo podrías hacer con nano bien es irnos a la línea 161 y aquí en este ciclo yo lo que para corregir lo que hago es renombrar ese comentariar perdón esa línea bien y ahora si vamos a crearnos la cuenta administrador básicamente le puedes poner el nombre que le quieras colocar de cuenta de usuario yo le voy a colocar admin después un nombre real bien ok después un email si tienes un servidor jabber lo colocarías aquí es decir la 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 cuenta con todo el todo el url de conexión en este caso no lo tengo por lo cual lo dejo en blanco seguidamente una contraseña para nuestra cuenta de administrador la podemos ver aquí dándole mostrar password en caso dado yo le voy a poner la misma contraseña ok te recuerdo que idealmente le coloques una verdadera contraseña no esta que estoy colocando tan mala y ahora llegamos a esta parte aquí de sintaxis y esto es básicamente como va a trabajar los textos en la página tenemos varias opciones está la predeterminada está texto docu wiki que permite que permite un marcado es decir markdown tipo html o en caso dado podríamos colocarle html o html sk editor yo te sugiero que lo dejes como test docu wiki bien después nos pregunta que si activar planificador de tareas este por el momento lo vamos a dejar así desactivado le damos click aquí a finalizar y ya terminamos de instalar flyspray aquí se nos va a hacer un recordatorio de el usuario y la contraseña que le colocamos y ahora nos pide que borremos el directorio de instalación por lo cual nos devolvemos a la consola y básicamente vamos a ejecutar este comando rm menos rf setup bien con lo cual ya borramos el directorio de instalación esto es muy importante porque si lo dejamos cualquier persona externa podría ejecutar nuevamente la instalación cambiar nuestra cuenta de administrador y pues nos vamos a ver en problemas bien entonces vamos a devolvernos aquí a la página le damos finalizar y acceder ya estamos aquí en la en la en la página vamos a hacer unos cambios está en inglés vamos a pasarlo a español venimos aquí a la cuenta de administrador y que podemos cambiar aquí bueno de entrada puedes cambiar el avatar por ejemplo puedes cambiar los formatos de fecha la zona horaria por ejemplo el idioma en este caso español ok si quisieras cambiar la contraseña la podrías cambiar por aquí le damos actualizar detalles y ya tenemos flyspray en español no es complejo cierto bueno vamos a ver rápidamente por arribita porque eso ya sería tema para otro video que nos tiene flyspray bien si venimos aquí a vista general por ejemplo aquí ya estaríamos en una especie de dashboard o pizarrón donde iríamos viendo todos los proyectos que estén abiertos en un momento dado con cantidad de de books que están abiertos con las observaciones es decir tareas etcétera etcétera aquí tenemos la lista de tareas asignadas a nuestra cuenta crear nuevas tareas añadir múltiples mis tareas reportes mapa de ruta editar un proyecto ok muy completo tiene una serie de características curiosas aquí por ejemplo si venimos aquí a la parte de configuración podemos hacer otros cambios como son bueno cambiar el idioma que ya lo ya lo hicimos pero podemos hacerlo por acá también podemos cambiar el logo de la página podemos activar que se muestren los gravatars etcétera etcétera podríamos irnos y comenzar a crear usuarios crear grupos crear categorías crearnos tipos de tareas por ejemplo en este momento solo hay dos tareas una para reportar errores y otra para pedir una funcionalidad nueva para una aplicación o un desarrollo entre otras cosas bien como ves es bastante expandible se le pueden hacer una serie de cosas es interesante y seguramente que es bastante bueno para la parte de desarrollo en grupo ok con eso vamos llegando al final de este video te recuerdo que te lo mostré en este equipo que es Ubuntu Budgi 2004.1 LTS hoy te mostré como instalar Fly Spray en un servidor CentOS 8 con un stack LAMP actualizado bien ahora si te gustó si te aportó este video por favor apóyame con un me gusta es totalmente gratuito no se te olvide suscribirte si no lo has hecho aún para que no te pierdas ninguno de mis videos y bueno te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si ya conocías esta aplicación web o este sistema podríamos decir Fly Spray si estás trabajando con él y que tal te ha ido bien chao chao y nos vemos en internet ¡Gracias!